Hola, ¿qué tal amigos de Diario La Prensa? Les damos la bienvenida a este pequeño Facebook Live que estamos realizando el día de hoy con los miembros de la asociación Tunkul, quienes tienen hoy un evento muy importante durante los próximos, desde hoy hasta el día domingo, para promover un poco el arte nacional y apoyar a todos los artistas que en este momento están sufriendo a raíz de esta pandemia de coronavirus. En este Facebook Live nos acompaña Alberto Lainez, quien es el secretario de la Junta Directiva de Tunkul. Alberto, muy buenas tardes. Buenas tardes Germán, gracias por la oportunidad que nos brinda usted, gracias a la prensa también por la cobertura que le ha dado al festival desde el día de ayer y estamos muy contentos y estamos listos para empezar el día de hoy nuestro festival. Bueno, antes que nada, hagamos un breve repaso para poner a la gente en contexto de qué es lo que está pasando y cómo el coronavirus ha afectado el mundo artístico. Y ojo porque el mundo artístico no solamente hablamos de los cantantes, que son obviamente las figuras y las personas que son los ejes centrales de todo lo que hay en el mundo del espectáculo, pero también afecta a muchas personas. Alberto, ¿cómo está esta situación? Bueno, el coronavirus ha afectado la industria musical a nivel mundial. Si hablamos de porcentaje, el Producto Interno Bruto de la música a nivel mundial equivale a más del 7.5%. ¿Por qué? Porque el sector de la música no solamente abarca a quienes están enfrente de escena, que son los músicos, ¿verdad? Sino que abarca técnicos de sonido, técnicos de piso, staff, conductores. Los lugares donde tocamos están cerrados, no hay entrada para los dueños de restaurantes, dueños de bares, dueños de venues. Los locales masivos también donde uno puede tocar estadios, centros culturales, están cerrados también. Así que la música arrastra a muchísimas personas a nivel mundial. Y Honduras no es la excepción. Es por eso que la organización Tunkul, sabiendo que nuestros propios agremiados, y no solamente nuestros agremiados también, sino la gente que colabora con nosotros, los artistas, la está pasando muy mal a nivel nacional. Hemos tomado la decisión hace un par de semanas de empezar a lanzar una idea de actividades que podíamos ir haciendo. Y así decidimos darle forma al festival Ayudarte, unidos por la música, que tiene la intención de recaudar fondos en dos vías. La primera vía es fondos en efectivo a través de nuestra cuenta como organización, tanto en Honduras y fondos que vengan fuera de Honduras a través de una plataforma que se llama PayPal, que más adelante voy a brindar esos números de cuenta y la cuenta de PayPal. Pero también estamos abiertos a recibir ayudas en especie, ya sea víveres o alimentos que sean poco perecederos para poder nosotros posteriormente, a la brevedad, hacer la entrega a los involucrados en el sector de la música a nivel de Tegucigalpa y San Pedro Sula, que es donde podemos llegar, honestamente, pues con nuestros mismos agremiados, con parte de la Junta Directiva en Tegucigalpa y en San Pedro Sula. Y déjeme contarle que... ¿Más o menos cuántas personas en este momento están afectadas? Más o menos en la parte de los grupos musicales, así como me los señalas, un promedio de cuántas personas. Estamos hablando mínimo de más de 2.000 personas que solo nosotros hemos tenido acceso, ¿verdad? Tener registros, pero estamos seguros que la industria de la música incluye muchísima más gente a nivel nacional. Pero solo nosotros estamos hablando de más de 2.000 personas que hoy sencillamente no tienen que comer. Usted olvídese de pagar servicios públicos o pagar deudas, préstamos. No, sencillamente no tienen un plato de comida que llevarse a la boca. Y no le hablo yo de casos aislados, le hablo de gente que yo personalmente conozco, que día a día recibo llamados o amigos, que estoy pendiente de ellos, que lastimosamente la están pasando bastante mal. Claro, y también dependen un poco las familias que hay detrás de cada una de esas personas Claro, si usted multiplica esas 2.000 personas por 5, son más de 10.000 personas que hoy la están pasando mal. Y estoy seguro que son muchísimas más a nivel nacional. Hay un dato interesante. El porcentaje del PIB del sector de la música en Centroamérica igual, está entre el 6 y el 7%. Así que es un montón de dinero que genera la música, por otro lado también de entretenimiento, porque la música entretiene a las personas. Díganme usted, ¿quién no está escuchando música hoy en sus casas en esta cuarentena? Claro. No solamente música, ¿quién no está viendo obras de teatro? ¿Quién no está viendo películas? Etcétera. Así que el rubro de las artes es bastante grande. Y es nuestra intención, pues, dar una mano a todos los colegas y a todas las personas que están involucradas en nuestro rubro. Correcto. Sale entonces el Festival Virtual Ayudarte. ¿En qué consiste? ¿Cuándo empieza? ¿Cómo va a ser la dinámica? ¿Cómo es un poco toda esta iniciativa que ustedes tienen para apoyarse? El Festival Virtual Ayudarte comienza el día de hoy, miércoles 15 de abril, a partir de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Va a ser del miércoles 15 de abril al domingo 19 de abril, en horario de 6 a 10 de la noche. Van a tener participación artistas nacionales e internacionales de mucho renombre, con presentaciones de 20 minutos. Y en el interim estaremos varios miembros de la asociación conduciendo el festival, otros invitados conduciendo el festival. Podrán ver videos de bandas icónicas a nivel nacional también. Y queremos hacer, queremos brindar entretenimiento estos 5 días también y devolver lo que nosotros, lo que nosotros nos ha dado también la sociedad hondureña, ¿verdad? Que es la que nos mira, la que nos aplaude, la que nos sigue. Entonces nosotros igual, con el mismo talento que tenemos, queremos devolver esto a la gente, pero al mismo tiempo pedimos la colaboración de todos los espectadores para que, pues, se atrevan a compartir un poco de lo que tienen, no de lo que sobra. Porque a nadie le sobra nada en estos momentos, ¿verdad? Si no es de lo que tenemos, tenemos que compartirlo. Claro. Esta noche empieza Melissa Caballero a las 7 de la noche, es nuestra primera artista el día de hoy. Luego va Natalie Pineda a las 7.30, Liam a las 8 de la noche, Chris Davis a las 8.30, Ferdinando Zornita a las 9 y Sierra Noah Hudson a las 9.30. Ese es un poco lo que va a haber hoy. Ese es el elenco del día de hoy. Hoy, pues, como pueden ver en el elenco, no tenemos ningún sesgo de género musical. Estamos abiertos a todos los géneros. La asociación Tumpul es una asociación abierta a todos los géneros musicales, igual abiertas a hombres y mujeres. Como pueden ver también en el catálogo de artistas que vamos a tener hoy, hay hombres y mujeres de gran talento a nivel nacional. Pero también hemos recibido con muchísima alegría e interés y ya confirmaciones de artistas de la talla de Christian Pugo y los Ladrones Sueltos de Argentina. Un rockero muy, muy famoso que en los 90, pues, brilló mucho, ¿verdad? También hemos recibido la confirmación de Manu Moreno, un productor argentino radicado en México, ganador del premio Grammy a Mejor Canción en el 2016. Tenemos también la participación de un gran cantautor hondureño como lo es Aurelio Martínez, que es nuestro máximo exponente a nivel mundial en la música ahora, premio mundial de Rolex. Un gran exponente de la música como es Aurelio Martínez nos estará acompañando. También desde México se está sumando Francisco Barrios, el más tuerzo, el baterista y vocalista de la banda icónica de rock Botellita de Jerez. Un cantautor muy reconocido también de México que se llama Salvador Aviña nos estará acompañando. Francisco Páez, vocalista de Malacate Estrebo el Chop de Guatemala, también estará acompañándonos. Nilo Espinal, vocalista de Diablos Negros, también se está sumando a esta causa. Pavel Cruz, vocalista de Café Huancasco, se está sumando a esta causa. Nina Mayer, una gran cantante a nivel nacional, se está sumando así a esta causa. Y así le puedo nombrar varios artistas más que se han decidido sumar a nuestra iniciativa. Bueno, pues muy bien. El mundo de la música, entonces, sumándose para apoyar a todos los que están detrás de este trabajo fabuloso que hacen, porque lo hacen en todas las ciudades del país con gran talento, con fondos propios, con sus propias ganas de salir adelante para hacer de la música hondureña algo importante. Alberto, ¿cómo está entonces el tema? Me hablabas de que había varias formas de colaborar. ¿Cómo lo podemos hacer los hondureños? ¿Cómo podemos ayudarles en estos momentos? Bueno, como le comenté, estamos recaudando dinero en efectivo a través de dos vías. A las personas que están en Honduras, pueden hacer sus donaciones en la cuenta número 730368651. Repito, 730368651. A nombre de la Asociación para el Desarrollo de la Cultura Musical en Honduras, TUNCUL, de la cual, como usted lo dijo, soy el secretario. Y también a las personas que quieran sumarse a hacer donativos desde el extranjero, pueden hacerlo vía PayPal. Y la cuenta es el correo de nuestra asociación, que es TUNCULHN, TUNCUL se escribe con K, TUNCULHN arroba gmail punto com. Eso es para hacer las donaciones en efectivo. Alberto, una pregunta. ¿La primera cuenta que me diste es de algún banco en específico? Disculpe, muy buena pregunta. De banco BAC Credomatic, de banco BAC, BAC Honduras. Eso es para las donaciones en Honduras. En efectivo en Honduras, sí. La cuenta, entonces, la repetimos, de banco BAC Credomatic, 730368651, a nombre de la Asociación para el Desarrollo de... De la Cultura Musical en Honduras, TUNCUL. De la Cultura Musical TUNCUL. Y en PayPal, en PayPal, como lo dije, a través de la cuenta de nuestro correo electrónico, que es TUNCULHN, TUNCUL se escribe con K, TUNCULHN arroba gmail punto com. Bueno, muy bien. Las personas, me decías también que se está haciendo donaciones en víveres. Si uno tiene una libra de harina, un fresco que sobre o algo, un botellón de agua, ¿a dónde se pueden llevar estas ayudas? Para la donación de víveres, pueden comunicarse al siguiente teléfono, 9963-7113. Y pueden escribirnos también a nuestro correo electrónico, TUNCULHN arroba gmail punto com. Ok. Aquí en San Pedro Sula y en Tecucigalpa, ¿hay algún lugar específico donde se puedan llevar? Si yo tengo, digamos, es mi día libre para poder ir, movilizarme por la ciudad y voy a un súper y hago las compras, ¿llevarlo en algún lugar? En San Pedro Sula, en Jardines Café, pueden hacer sus, pues pueden llevar sus donativos. ¿Y en Tecucigalpa? Pero preferimos primero que nos hablen por teléfono o que nos manden un correo electrónico para tener certeza de lo que estamos recibiendo, ¿verdad? En especie. ¿Y en Tecucigalpa, dónde se puede llevar? En Tecucigalpa estaremos hoy definiendo el lugar y no más teniendo la información, será el primero en que usted reciba el nombre donde estaremos recibiendo nuestras donaciones. Pero, repito, pueden hablarnos o pueden mandarnos un mensaje al 9963-7113 o escribirnos a nuestro correo electrónico tungkulhn.com y nosotros personalmente estaremos leyendo los mensajes o correos y contestando las mismas iniciativas. También pueden mandar un mensaje o hablar al teléfono 9675-4509. A cualquiera de los dos números que les he brindado pueden comunicarse con nosotros y nosotros, pues, nos pondremos de acuerdo. Ya en San Pedro Sula ya les dije el lugar y en Tecucigalpa está por definir, pero nos pondremos de acuerdo también igual. No hay ninguna restricción para no recibir alimentos o víveres siempre y cuando evidentemente sean poco perecederos, ¿verdad? Claro. Más que el aplauso, entonces hoy es apoyar, darles ese visto bueno, esa visita en la página de Facebook. No va a ser la transmisión del concierto, hoy va a ser en Facebook, ¿no? Así es. Todos los días estaremos transmitiendo a través de nuestra plataforma de Facebook Live que es Tunkul. Tunkul, lo pueden buscar como Tunkul en Facebook. Agradecemos que le den ahí el le gusta para que puedan recibir el recordatorio con la lista de artistas que estarán cada día. Estamos súper contentos, así como la prensa, varios medios de comunicación se han sumado a colaborarlos, tanto televisivos, prensa escrita, radio, medios digitales. Estamos súper contentos y sorprendidos por la respuesta que hemos tenido de los medios de comunicación a nivel nacional, no solamente en Tegucigalpa, en Perú Sula. Y repito, agradecidos con la prensa porque nos ha dado una cobertura especial. El día de ayer publicaron una noticia muy alentadora para nosotros que nos permite llegar a más gente. Y bueno, esperando también contar activamente con su apoyo durante los días del festival. Claro que sí. Recuerden a todos los amigos que están viendo esta comunicación que el festival precisamente, ya con el apoyo de Tunkul y con la autorización, va a ser retransmitido a través también de Diario La Prensa para que todos ustedes se sumen. La idea es que apoyemos a nuestros artistas. Sabemos que hay muchas necesidades en este momento. Sabemos que no solo son los artistas. Sabemos que hay muchas personas en este momento que en nuestras principales ciudades pues están teniendo problemas de suministro, de trabajo, de empleo. Pero es el momento precisamente en el que tenemos que apoyarnos, abrir esos canales de comunicación. Y Diario La Prensa pues ha dicho presente para inicialmente transmitir pues este festival, apoyar a nuestros artistas y también pues permitir esta comunicación para que apoyemos juntos a todas las personas. También la música como una buena salida, una buena terapia en estos momentos porque muchos ya estamos un poco estresados de permanecer en nuestros hogares. Es un poco complicado y qué bueno que escuchar a nuestros propios exponentes con toda esa propuesta que tienen, ver el talento que hay en Honduras porque hay mucho talento que realmente es el que muchos de nosotros disfrutamos un fin de semana, por ejemplo. Precisamente ya se viene el fin de semana para disfrutarlo, Alberto. Así es, repito, mil gracias a Diario La Prensa por la mano que nos han tendido y de acuerdo con usted, igual yo como cantautor disfruto muchísimo ver conciertos en vivo de gente que admiro y de hermanos, colegas que están en todo el mundo haciendo sus conciertos y sí, realmente me relajo, me entretengo, aprendo, disfruto en familia. Todos estos conciertos se pueden disfrutar en familia. Todos los conciertos que vamos a tener son para disfrutarlos en familia. Como lo dice usted, es una buena oportunidad para conocer a nuestros artistas hondureños que a veces, muchas veces desconocemos. Y esa es la intención también de este festival, dar a conocer a todo el talento nacional que tal vez no es conocido por la hondureñidad. Igual, como le digo, como un gesto de nosotros los artistas, queremos devolver con lo que mejor sabemos hacer, que es la música, momentos de esparcimiento. Si bien, es cierto, tenemos la intención de que nos donen fondos a través de los medios que ya dijimos, pues es también intención nuestra devolverles a ustedes todo el apoyo que nos dan día a día cuando asisten a nuestros conciertos, a nuestras presentaciones, porque es nuestra forma de vivir. Claro. Alberto, no te quito más tiempo. Muchísimas gracias, de verdad, por haberse tomado estos minutos. Alberto está metido ahorita en la organización de todo el evento. Va a ser acústico, ¿no? Lo interesante de esto es que cada artista es desde su casa, ¿no? Respetando todas las normas de bioseguridad, cada artista estará desde su casa transmitiendo y nosotros retransmitiremos por nuestra página de Facebook de Tunkul. Sí, todos los artistas estarán desde su casa haciendo música. Es algo hermoso, realmente. La música nos une y es el lema que hemos decidido... La música es el lenguaje universal en el mundo. Y ese es el lema que hemos decidido darle a este festival, que ya estamos con muchísimas expectativas, muy contentos y muy animados, porque gente como ustedes, gente como Diario La Prensa se ha sumado a apoyarnos. Perfecto. Alberto, pues al mal tiempo, buena cara y sobre todo buena música, música nacional con los artistas nacionales. Ya lo saben, el festival virtual Ayudarte hoy a partir de las 6 de la tarde a través de Facebook Live de Tunkul. Recuerde, Tunkul, la página es con K. Y también a través de www.laprensa.hn, llevándoselo en directo para que usted, pues en medio de esta emergencia nacional, esté en su casa colaborando todos contra el coronavirus, pero también con muy buena música y música hondureña. Alberto, muchas gracias y muy buenas tardes. No, gracias a ustedes. Miren, aquí estoy bien identificado con el logo de nuestra organización. Para que vean, y nada, pues muy contentos con mucho trabajo, pero estamos seguros que la hondureñidad nos va a apoyar. Y también se va a divertir, ¿verdad? Porque tenemos que aprender a divertirnos en casa, en esta cuarentena. Y mil gracias de nuevo a usted, Germán, y al Diario La Prensa por este espacio que nos brinda. Perfecto, Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes también, amables amigos de www.laprensa.hn. Y pues ya, ya lo saben. Los invitamos. Seis de la tarde, el día de hoy, Festival Virtual Ayudarte por Nuestros Artistas. Chao, cuídense y nos vemos en una próxima ocasión.